¡Aquí Alexandra Villaruela Abrego y te deseo la bienvenida a otro episodio de Alexandra TV. El episodio de esta semana se trata de la organización y de la productividad. Son dos temas que últimamente están muy populares porque estoy recibiendo muchas preguntas de ustedes sobre esos temas. Esos dos temas también son temas que yo adoro, son temas que me pasionan porque yo sé muy bien que sin la productividad y sin la organización pues hoy no estuviera donde estoy hoy, no tuviera la vida que tengo. Así que en el episodio de esta semana voy a compartir contigo cuáles son mis cinco secretos de organización y de productividad que tú también vas a poder utilizar en tu vida. Así que empecemos. El primer secreto de productividad que siempre utilizo a todos los días es de siempre preguntarme cuál es el por qué de lo que hago. Cualquier cosa que voy a escribir en mi agenda, cualquier cosa que voy a planificar para que sea el día siguiente o en una semana o en un mes, siempre me aseguro de saber cuál es el por qué y saber por qué estoy haciendo eso. Hay dos razones por las cuales es importante. Primeramente, si por ejemplo me digo que en un mes voy a verme con una persona que hace mucho tiempo que quizás no he visto y después me digo por qué es que voy a hacer esto. Quizás me voy a dar cuenta que en realidad no es algo que quiero hacer. En realidad solo lo estoy haciendo porque la persona me pidió y digo bueno, ya qué se va a hacer. Pero cuando me doy cuenta que el por qué no es lo suficientemente grande para hacerlo de verdad, pues no lo hago. O si no también quizás me voy a dar cuenta que el por qué es bien grande y que quizás tengo que poner mi 100% sobre eso. Por ejemplo, quizás tú tienes un proyecto que tienes que dar a tu jefe en el trabajo en una semana y ya hace un mes que sabes que tienes que dar ese proyecto, pero todos los días dices o mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer. Pues al preguntarte el por qué quizás te vas a dar cuenta que en realidad no es solo de dar el proyecto a tu jefe, que en realidad estás haciendo este proyecto para poder tener un mejor trabajo en ese mismo, en esa misma compañía, para así poder tener un mejor salario, para así poderte comprar una casa el año próximo porque estás planificando crecer tu familia y tener otro hijo. Pues ahí te das cuenta que el por qué es gigante. Entonces tienes que poner tu 100% de concentración si se puede decir sobre esa cosa que tienes que hacer. Así que siempre pregúntate cuál es el por qué de lo que debes de hacer. El segundo secreto que tengo para ti, tú también quizás ya lo conoces y quizás ya lo estás utilizando en tu vida. Es simple, es de planificar de antemano, es de siempre planificar en adelanto las cosas que debes de hacer. Yo siempre planifico mis días en adelanto, los planifico la noche de antes, planifico mis semanas en adelanto, siempre lo planifico el domingo antes que empiece la semana, siempre planifico todo en adelanto, mis meses, mis años, todo, todo, todo. Por ejemplo, este video que estás escuchando en este momento hace meses que ha sido filmado y hace meses antes que escribimos los textos para los temas de todos los videos de la segunda temporada de Alexandra TV. Todo en mi vida es planificado en adelanto y la razón por la cual hago eso es porque quiero sentir libertad. Quizás te dices, pero ¿cómo libertad? Cuando uno planifica todo, uno no es libre. Sí eres libre, porque cuando no planificas, llegas a último minuto, hay cosas que tienes que hacer, te olvidas de hacer cosas, estás estresado, siempre estás correteando de un lado al otro porque te has olvidado de hacer lo otro y lo otro. Eso es lo que pasa cuando no planificas en adelanto, así que asegúrate de siempre planificar de antemano. El tercer secreto que tengo para ti es de valorizar tu tiempo. Eso es tan importante. Como le he dicho hace rato, cuando, por ejemplo, te das cuenta que el porqué de algo que debías de hacer no es grande y no importa, pues no lo hagas porque tu tiempo es tan valioso. Solo tienes 24 horas en un día y cada hora que gastas haciendo cosas que de verdad no querías hacer o cosas que no te ayudan en tu vida a superarte y a avanzar hacia las metas que tú tienes, pues es una hora de perdida, ¿comprendes? Así que es muy importante que valorices tu tiempo y que veas a todos los días, a todas las semanas, cuáles son las cosas que en realidad te hacen perder tu tiempo en vez de hacerte ganar tiempo y ganar cosas en la vida. El cuarto secreto que tengo para ti es de organizar la información y de organizar todo. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues este truco te va a ayudar en tu vida profesional y en tu vida personal. Por ejemplo, para tu vida personal, sí. Por ejemplo, a cada vez que tú miras la tele o estás mirando en una revista o en un libro de recetas de cocina, hay cosas que te interesan y después cuando vas para cocinar, te das cuenta que ya no te acuerdas cuáles eran los ingredientes, ya no te acuerdas cómo ya no la puedes encontrar, no sabes en qué show de la tele habías visto, en qué revista lo habías visto y ya no sabes a dónde está. Y vienes de perder 10 minutos buscando esa famosa receta. Quizás también tú los temas de organización y de planificación te interesan, así que tú siempre lees artículos o ves programas sobre eso o cursos, pero después cuando quieres acordarte de una información que habías escuchado ya no sabes a dónde encontrarla. Organiza la información cuando se trata, por ejemplo, de las recetas. Cómprate un libro donde vas a poder cortar todas las recetas o escribir todas las recetas y ponerlos en ese mismo lugar. En tu computadora crea un folder donde vas a poder poner todas las informaciones, por ejemplo, de artículos sobre la organización y la planificación. Cualquier cosa que sea, siempre asegúrate de organizar cualquier información que es importante para ti y también organizar todas las cosas. Yo, por ejemplo, tengo un sistema bien organizado antes de salir de mi casa. Sea dónde están mis llaves, sea dónde está mi cartera, sea donde todo está para así no perder tiempo. Si pasas a todos los días cinco minutos buscando tus llaves porque no sabes si las has dejado en tu cartera o en el bolsillo de tu pantalón o si las has dejado en el cuarto o en el living, no sabes a dónde están, pues vienes de perder cinco minutos por día y eso después de una semana, después de un mes, después de un año, después de diez años, cinco minutos es harto. Así que asegúrate de siempre organizar todo, la información y todas las cosas alrededor tuyo. Y finalmente, mi último secreto de productividad que tengo para ti y este es solo para las mujeres. Pero hombres, si están escuchando este video, quédense porque van a poder compartir esto con las mujeres en su vida, claro. Pues mujeres, este es el secreto. Conozcan sus siglos de menstruación. Bueno, quizás esto parece un poco raro y un poco loco ya que estamos hablando de productividad y organización. ¿Qué tiene que ver los siglos menstruales de la mujer? Pues tiene mucho que ver. Estoy segura que si eres una mujer, sabes que a todos los meses cuando te viene tu periodo vas a estar cansada, vas a estar un poco deprimida quizás, vas a estar un poco enojada quizás, no vas a querer hablar con nadie, solo quieres estar en tu cama. Pues quizás si comienzas a planificar todos tus grandes proyectos creativos durante esos tres días del mes, pues no vas a ser muy productiva, ¿no? Pero si conoces tus siglos de mujer, tus siglos menstruales a todos los meses, son siglos de 28 días que son los mismos días de los siglos de la luna. Si conoces esos siglos y sabes que, por ejemplo, durante los días que estás ovulando, pues es ahí que tu nivel de productividad y de creatividad son los más altos porque de la misma manera que dentro de tu vientre puedes crear la vida, pues puedes crear cosas en el mundo externo. Bueno, no quiero pasar mucho tiempo sobre este tema ya que no es el tema del episodio de esta semana, pero si te interesa, déjame saber en la sección de comentarios abajo de este video o escribe un comentario dejándome saber que este tema te interesa y voy a hacer un video sobre el tema. También en la sección de comentario abajo de este video, pues déjame saber cuáles son los secretos de productividad y de organización que tú utilizas en tu vida en este momento. Estoy segura que tus trucos y tus técnicas podrán ayudar a muchas personas. Nos vemos pronto. ¿Te gustó este video? Si la respuesta es sí, pues hay tres cositas que quiero que hagas antes que te vayas. Primeramente, asegúrate de suscribirte a este canal YouTube. Suscríbete porque a todas las semanas, a todos los jueves, hay nuevos videos aquí, así que no quieres mancar eso. La segunda cosa que quiero que hagas es de visitar mi sitio web, alexandrabiaruel.com y suscribirte a mi lista de correos electrónicos porque a todas las semanas también te envío correos gratuitos y con consejos y estrategias de coaching que no vas a ver aquí sobre YouTube. Así que asegúrate también de suscribirte a mi lista de correos sobre alexandrabiaruel.com. Y la tercera cosa que quiero que hagas es que compartas este video. Compártelo con tus amigos, con tus familiares. Compártelo sobre Facebook, sobre Twitter, sobre Instagram, por todo lado sobre el mundo del internet. Como Maya Angelou lo ha dicho tan bien, cuando aprendes, enseña. Entonces todo lo que has aprendido en el video de hoy, pues asegúrate de compartirlo y de enseñarlo a otras personas. Así que nos vamos a ver la semana próxima para otro episodio de Alexandra TV y hasta ahí no te olvides de amar la vida, de amar a los mí mismo. Hasta pronto.